En el programa de hoy, desde México, Obispo dice que con el gobierno de Sheinbaum, la llegada del comunismo es inminente. Desde el Vaticano, ex auditor de las finanzas de la Santa Sede Apela despide el justificado. Insinúa que el veredicto tiene que ver con irregularidades que encontró en las cuentas vaticanas. Los entrenadores de fútbol de Colombia y España demuestran al mundo que todo es posible si se tiene la fe puesta en Cristo y la Virgen María. En Perú, a pocos días de la fiesta de la Virgen del Carmen, la hermandad pide a la Madre de Dios que interceda por la patria en una santa misa junto a representantes del gobierno. Además, este 17 de julio, Fanflix presenta Un boleto de vuelta a casa, medio metraje sobre la vida del músico católico mexicano Juan González, que ahora evangeliza con su familia. Hola amigos, hola Edi, qué gusto empezar el noticiero contigo. Así es, Natali, terminando la semana contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natali Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde México, donde un mes después de las elecciones presidenciales, un obispo dijo que con la llegada del nuevo gobierno, el comunismo es evidente. Asegura que la elección de Claudia Sheinbaum tuvo irregularidades que nunca se habían visto. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Monseñor Cristóbal Ascencio, obispo de la diócesis de Apatzingán en el estado de Michoacán, expresó su preocupación por el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República y de su partido político, Morena, al considerar que esta victoria significará la inminente llegada del comunismo a México. Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, asumirá el cargo el 1 de octubre de este año. Además, Morena y sus aliados gobernarán 23 de los 32 estados del país y tendrá la mayoría en el Congreso de la Unión. En una misa celebrada el domingo 30 de junio, el pelado expresó su preocupación por el futuro de México y además agradeció a quienes se mantienen en oración en estos tiempos de incertidumbre. Yo lo que felicito es a los cristianos, a los católicos que siguen orando e invitando a rezar el rosario. ¿Con qué fe ante la llegada del comunismo? Ya sabemos lo que es el comunismo, es una ideología atea que va mermando las libertades y sobre todo la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y es que durante los seis años de la presidencia del saliente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, se han impulsado diversas iniciativas como el aborto, la ideología de género. Además, el obispo también denunció la compra de votos y la coacción realizada por el crimen organizado para influir en el resultado electoral. Señaló que estas prácticas fueron especialmente prevalentes en zonas de bajos recursos y destacó la gravedad de estas irregularidades. Según cifras del Instituto Nacional Electoral, durante la jornada electoral del 2 de junio se reportaron más de 5.000 incidentes en todo el país, incluidos robos, violencia con armas de fuego y quema de boletas electorales. Monseñor Asencio García concluyó su mensaje alentando a los católicos a mantener la fe y a no dejar de orar por un México libre y justo. En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, conocido por ser uno de los más peligrosos, además de ser el lugar en donde creció y se difundió el culto a la llamada Santa Muerte, se realiza una misa mensual dedicada a la vida para contrarrestar este culto. Las misas de la vida se han llevado a cabo desde hace 20 años con el objetivo de promover el culto al Dios de la vida en lugar del culto a la muerte. Esta iniciativa comenzó en 2004 a petición de los vecinos y fue apoyada por varios sacerdotes de la zona. Aunque durante un tiempo fue detenida, recientemente ha sido retomada según dio a conocer el medio de información de la Arquidiócesis de México. Las misas de la vida reúnen entre 50 y 100 personas y son presidas por una imagen de la Virgen de Guadalupe ubicada en una pequeña ermita en el lugar. A pesar de que cerca de donde se celebran las misas hay un altar dedicado a la muerte, nunca ha habido conflicto entre los devotos. Las misas de la vida son un signo de esperanza en un barrio marcado por la venta de drogas, asalto, tráfico de armas, desintegración familiar y delincuencia. Además de ser la cuna del culto a la muerte donde más adeptos tiene. La diosis de Saltillo se pronunció sobre la situación del sacerdote que se volvió viral por utilizar una marioneta en una de sus misas. El problema fue que este muñeco es una réplica de uno que se utilizó en una serie de televisión en el cual estaba poseído. El vocero de la diócesis explicó que el padre Víctor Hugo Rea de la iglesia de San Antonio de Padua compró el muñeco en línea con el propósito de interactuar con los niños durante las misas del novenario realizadas del 4 al 12 de junio con motivo de la fiesta patronal. Durante la homilía de dos misas del novenario, el sacerdote utilizó el muñeco para evangelizar a través de una historia en la que el ventríloco tenía una historia de conversión. El muñeco es una réplica de Willy Puppet, una marioneta poseída que aparece en un episodio de la serie estadounidense de misterio de la década de los 60's La Dimensión Desconocida. En el episodio, el protagonista, Humen Triluco, cree que su muñeco Willy está vivo y trata de controlarlo. El vocero aclaró que el sacerdote desconocía la asociación del muñeco con el mal. No obstante, aseguró que el presbítero dejará de usar el muñeco en las celebraciones eucarísticas. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Pasamos a Noticias desde el Vaticano para contarles que el exrevisor general de las cuentas de la Santa Sede denuncia despido arbitrario, según él, por los hallazgos en su investigación. A inicios de este mes, el exfuncionario presentó una apelación. Nuestra corresponsal, Paola Riaza, con los detalles. En 2015, el Papa Francisco nombró a Libero Milone como el primer revisor general de la Santa Sede. Su tarea de auditor de las finanzas del Vaticano implicaba examinar las cuentas de los dicasterios, las instituciones relacionadas con la Santa Sede y la Secretaría de Estado. En junio de 2017, el Vaticano publicó un comunicado anunciando su dimisión y explicando que esta decisión fue aprobada por el Santo Padre. Milone y su colaborador presentaron una demanda civil en 2022 por despido injustificado, afirmando que la dimisión fue fruto de extorsiones por parte de la Policía Vaticana. Para restituir el daño, pidieron 9,3 millones de euros. Milone, quien antes había ocupado altos cargos en Deloitte, Italia, aseguraba que el despido injustificado le había costado su carrera. El Vaticano justificó el despido asegurando que el auditor había ido más allá de sus competencias, encargando ilegalmente una empresa externa que llevase a cabo investigaciones sobre la vida privada de miembros de la Santa Sede. Él niega esta acusación e insinúa que su despido tiene que ver con las resistencias que se encontró a la hora de realizar su trabajo, sobre todo en la Secretaría de Estado. Tuve una reunión con el arzobispo Bechú, del órgano ejecutivo, y Monseñor Perlaska, para hablar de la auditoría de los estados financieros de la Secretaría de Estado. Tuvimos una reunión y me mostraron un papel en el que figuraban inversiones por valor de unos 700 millones, divididos entre inversiones inmobiliarias e inversiones financieras. Les pedí documentación de apoyo. Ellos dijeron que sería difícil obtenerla. Dije, bueno, si no tengo la documentación justificativa, no puedo hacer mi trabajo. Ellos dijeron que sería difícil obtener la documentación relacionada con la propiedad en Londres. La defensa de Milone argumenta que los problemas surgieron cuando los auditores solicitaron información sobre la compra y venta de un edificio situado en Sloan Avenue, Londres. Dos años después de este despido, la operación en la que la Santa Sede perdió millones de euros salió a la luz como malversación de fondos y fraude llevado a cabo por el cardenal Angelo Bechú. En enero de 2024, el Tribunal Vaticano rechazó la demanda por despido injustificado y ordenó a Milone y a su colaborador pagar una restitución de 50 mil euros. En julio de 2024, el auditor apeló a la decisión final del Tribunal Vaticano argumentando que el despido se dio después de que el mismo Papa recibiera información incorrecta por parte de altos cargos del Vaticano. La defensa aún puede presentar un segundo recurso. Por lo que a mí respecta, si no conseguimos el reconocimiento en la instancia de apelación, pasamos a la segunda instancia que es la Corte Suprema de Casación. Y si eso no funciona, iremos a la Corte Internacional de Justicia. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Echamos un vistazo a Noticias de Colombia. Con motivo de la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, el templo de Nuestra Señora fue elevado a Basílica Menor tras recibir la concesión de esta dignidad por el Papa Francisco. Lida Lozada informa. Y este 9 de julio, la Iglesia celebró la tradicional fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Como es tradicional a la celebración eucarística en el Santuario Mariano Nacional, ubicado en el departamento de Boyacá, muy cerca a la capital colombiana, acudieron miles de locales y peregrinos. Los nuevos directivos de la conferencia episcopal también asistieron allí para encomendar su trabajo de liderazgo. Además, en su homilía, el presidente del episcopado remarcó la necesidad de ser en el país cada vez más y de la mano de la Virgen María defensores y protectores de la vida en todas sus facetas. Justamente dos días antes, en Bogotá, se ha llevado a cabo la ceremonia de elevación del templo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá a Basílica Menor. Esto tras haber recibido la concesión de esta dignidad por parte del Papa Francisco, un nuevo lugar de peregrinación bajo esta importante advocación mariana, desde el que la Iglesia espera se motive aún más la oración en el país, especialmente en el camino hacia el jubileo del 2025. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. El fútbol es uno de los deportes más importantes y populares del mundo, pero no podría seguir siendo así sin la fe puesta en Cristo y la Virgen María. Así lo han demostrado al mundo los entrenadores de fútbol de Colombia y España en sus últimas declaraciones. Veamos qué dijeron a los medios en recientes entrevistas. Copa América 2024. Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de fútbol de Colombia, se ha vuelto viral en las redes sociales tras reafirmar su devoción a la Virgen María. Fue en declaraciones a la prensa luego del partido contra Panamá. Esto fue lo que dijo. Y algo corto también, pero importantísimo para usted, si hizo alguna promesa con la Virgen de Luján para esta Copa América. No, 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 promesa no, pero seguramente quiere agradecer a la Virgen de Luján, a la Virgen de Chapi, a la Virgen de Monserrate, Chiquinquirá. Sí, sí, yo soy muy mariano y en ese sentido agradezco y pido mucho a la Virgen que nos proteja sobre todo. Eurocopa 2024. Quien también dejó en claro que ha puesto su vida y equipo en manos de Dios fue el entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente. Explicó durante una entrevista a COPE, medio del Episcopado Español, que persignarse antes de que comience cada partido no es superstición. ¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos? No, ninguna. ¿Se persigna siempre? No, sí, sí, pero eso no es superstición, eso es fe. Por eso digo, no, Elena, yo cuando me pregunto, ¿puedo sustentar un poquito? Sí, 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 claro. Cuando me preguntan si es superstición, yo digo, no, yo tengo fe. Es verdad que me gusta mucho el número 13, por diferente, una historia me ha pasado cosas muy curiositas con el número 13, pero no es superstición. Ahora nos vamos hasta México, donde este 17 de julio se estrenará en la plataforma Fanflix, el mediometraje, un boleto de vuelta a casa, sobre el testimonio de Juan González, fundador del grupo Emanuel, y precursor del proyecto Cielo Abierto, sobre evangelización a través de la música y adoración. Para adelantarnos más sobre este interesante film, estamos conectados con el propio Juan González y con el fundador de Fanflix, Gerardo Villegas. Amigos, es un gusto tenerlos con nosotros en el programa. Cuéntanos, Juan, ¿por qué un boleto de vuelta a casa? Bueno, pues para mí es una gran bendición poder estar en este programa. Muchas gracias por el espacio. Y pues muchos años fui evangelizador por 23 países durante 25 años. Entonces, pues para mí era mi vida era salir a evangelizar, a cantar, a adorar a Jesús e Eucaristía, a través del grupo Emanuel que ya en este momento ya no está, ya no seguimos juntos y ya se paró, pero seguimos como Cielo Abierto, que vamos por muchas partes del mundo evangelizando. Entonces, como viajaba de los 365 días al año, viajaba 250 días, pues no veía a mi familia, era muy difícil, muy complicado. Entonces, yo sentí un vacío y el Señor me mandó un mensaje muy hermoso que decía, ¿quieres cambiar el mundo? Ve a tu casa, llama a tu familia. Santa Teresa de Calcuta. Y ahí fue donde empezó todo, Señor, ya entendí. Y entonces le hablé a mi esposa, le comenté, le compartí todo esto. Hablé con mi hermano, que también fue iniciador del grupo Emanuel y Cielo Abierto y dijo, pues sí, es momento de regresar a casa. Y de ahí empecé a adorar ahora con mi familia. Aquí desde la Ciudad de México, de donde yo nací, después de ir por 23 países, ahora estoy evangelizando, adorando junto con mi familia. Y ese es el mensaje principal de esta película, ¿verdad? Y como Emanuel han adorado también en Cielo Abierto, que es otro de los proyectos también que ustedes formaron, ¿pensaron en algún momento que este proyecto sería tan grande que llegaría a tantos corazones en diversos países? Honestamente, no. Pues nosotros empezamos, nos dijeron, pues queremos apoyarlos. Nos hablaron personas que vivieron esta experiencia. Queremos apoyarlos. ¿De qué forma podemos hacerlo? Y bueno, a estas personas le dijimos, ¿hasta dónde podemos soñar? Y dijo, a donde ustedes quieran, donde el Señor les ponga su corazón. Y pues nosotros les dijimos, pues vamos por todo el mundo a lugares donde las almas no se acercan tan comúnmente, las almas que no están en la iglesia. Entonces salimos a los escenarios pues grandes. Entonces nunca nos imaginamos lo que Dios iba a hacer a través de estos bienhechores y a través de la música que está moviendo muchos corazones. Y ahora, Juan, ¿qué significa para ti adorar junto a tu familia, evangelizar con tu familia? Pues es una gran bendición. Es como estar en el cielo, porque la verdad yo me sentí en un cielo abierto. Cuando yo llegaba a casa, pues mi esposa estaba pues con la televisión adorando a Jesús e Eucaristía o estaban rezando el rosario. Yo venía de misiones. Ellos estaban siempre sumergidos en el Señor. Iban a los eventos. A veces me los llevaba hasta meses para ir a misionar conmigo porque no los veía. Pero pues el regresar a casa y estar con mi familia, en verdad es hablarle directamente. Muchas veces nos vamos a evangelizar por todo el mundo, pero nos olvidamos verdaderamente de donde tenemos que empezar a evangelizar. Dicen que el buen juez por su casa empieza y nosotros tenemos que empezar a evangelizar por nuestros hijos, nuestra esposa, llevar pues ahora sí que de la mano a nuestra familia al Señor para nosotros después hablarle al mundo. Qué importante el mensaje que nos dejas, Juan, y vamos a conocer seguro más en el medimetraje. Gerardo, ¿cómo se ha desarrollado este film y dónde lo podemos ver? Natalí, gracias. Bueno, pues como tú sabes, en Fanflix siempre estamos nosotros comprometidos con ofrecer a nuestra comunidad contenidos que fortalezcan, promuevan los valores familiares, los valores católicos. Yo tengo una amistad muy profunda desde hace muchos años con Juan y con su familia. Conozco muy bien de este testimonio, que verdaderamente es un testimonio impactante, poderoso, de estos testimonios que a nosotros, a los matrimonios, a los padres, a las familias, de verdad toca el corazón y nos hace replantear muchísimo el valor del estar con la familia. Lo pueden ver en Fanflix a través del 17 de julio. Es un film que hicimos en estilo mediometraje, docudrama, y que estoy seguro, Natalí y de toda tu audiencia, que quien vea este documental, estoy seguro que va a tocar fuertemente su corazón porque no hay manera de que no suceda. Muchísimas gracias, Juan González y Gerardo Villegas, por la entrevista y vamos a estar atentos para poder ver este mediometraje y este gran testimonio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vamos a una pausa, pero al volver. En Perú, a pocos días de la fiesta de la Virgen del Carmen, la hermandad pide la Madre de Dios que interceda por la patria en una santa misa junto a representantes del gobierno. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A pocos días de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, una de las advocaciones marianas más universales y una poderosa intercesora a la hora de la muerte. Una hermandad en Perú que lleva su nombre inició la novena a la Virgen del Carmen con una santa misa por la nación. Sobre esto y otras noticias, nuestra corresponsal Bárbara Socorro nos cuenta. La hermandad de la Virgen del Carmen de Lima realizó una misa por el Perú en el primer día de la novena de esta advocación mariana, en las vísperas de su fiesta, el próximo 16 de julio. Reunidos en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen en el centro de la capital, comienza la novena con una eucaristía por la nación. Contó con la presencia de representantes del gobierno del Perú, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen. En la ceremonia se resaltó la importancia de la fe en la Virgen del Carmen, patrona del criollismo en el Perú y alcaldesa perpetua de Lima. En 1251, tras el exilio de la Orden del Monte Carmelo de Palestina, los carmelitas no fueron bien recibidos en Europa. Por ello, el superior en aquel entonces, San Simón Stock, suplicó la ayuda de la Virgen. Ella se le apareció con el escapulario en las manos y se lo entregó como signo de protección. Desde entonces, portar un escapulario es fuente de diversas gracias. La misma Virgen prometió la salvación a quienes mueran vistiéndolo. Ahora les cuento que el arzobispo emérito de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, cumplió 36 años como obispo y agradeció por ello a San José María Escrivá, a San Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI. En primer lugar, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, me enseñó a amar a la Iglesia como la Iglesia quiere que se le ame. Por eso, estos años largos, siempre he contado con su ayuda y con su intercesión. Luego, el Papa San Juan Pablo II, que me llamó a ser obispo y luego me hizo Cardenal, un hombre amante de la libertad. Por eso, tantas veces en mi vida, he escogido siempre vivir en libertad, aunque haya dificultades, pero la libertad no se negocia. La libertad te permite ser feliz, te permite ayudar a los demás. Y finalmente, el Papa Benedicto XVI, un hombre apasionado por la verdad. Aunque la verdad te traiga problemas. Pues la verdad es que estos años, junto a estos tres hombres santos, he procurado ayudar a la Iglesia, sirviendo a la Iglesia, ayudar a la familia, a la vida. Lo he pasado muy bien. Han sido años duros, de trabajo intenso, pero desde aquí quiero agradecerles a todos. Juan Luis Cipriani es uno de los dos cardenales que tiene el Perú. En 1999 fue nombrado arzobispo de Lima y primado del Perú, donde sirvió durante 20 años. En los años 90, época del terrorismo en el país, sirvió como mediador en la toma de rehenes en la Embajada de Japón en Lima. Destacó también por haber liderado por años la Marcha por la Vida, que en 2018 reunió a 800.000 personas para defender al niño por nacer. Muy grande. Y el padre Omar Sánchez, conocido por su extensa labor caritativa, consideró una bendición los programas de Yola Polastri, famosa animadora infantil peruana, fallecida el domingo 7 de julio. Allí hay un rancho bonito, allá sigo un marranito. Yolanda Piedad Polastri-Giribaldi nació en Lima el 25 de febrero de 1950. Fue conductora del programa infantil Hola Yola y luego Yola Rocker. Entretuvo a varias generaciones de niños y adolescentes en el Perú. Este fue el mensaje del padre Omar a la conocida chica de la tele. Gracias por ser parte de esa infancia feliz. ¿Cómo quisiera que en estas épocas siguieran habiendo programas infantiles como el tuyo? ¿Cuánto se necesitan? En una época en que a los niños y a los adolescentes los están adoctrinando y les están enseñando cosas que lo único que hacen es destruir su vida y su futuro. Necesitamos más Hola Yolas en el Perú y en el mundo. Le pido a Dios por tu alma y estoy seguro que pronto, muy pronto estarás con él en el cielo. Porque hay muchísima gente de mi generación que está rezando por ti, por tu alma, por tu salvación eterna. Cuenta con mi oración todos los días como sacerdote y como fan de tu programa cuando era niño y adolescente. Gracias Yola. La popular animadora infantil provenía de una familia católica. Estudió en el Colegio Santa Rosa de Lima, en el distrito de Lince, en el centro de la capital. En una publicación de hace un par de años en su cuenta en Instagram, recordaba con cariño el día de su primera comunión. Mi primera comunión. Qué feliz estuve con mi vestido hermoso, mi velo, mi cadena de oro que me regaló mi madrina, mis zapatitos blancos nuevos, mis guantes, mi libro de misa, la sesión de fotos y recibir la primera hostia. Me quedé todo el día con mi traje. Era una santa princesa recuperada de una larga enfermedad. Soy católica. Yola Polastri falleció a los 74 años por un infarto al miocardio, luego de varias complicaciones a causa de un infarto cerebral el 13 de mayo. Sus restos fueron velados en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación y luego trasladados a la sede del Ministerio de Cultura para recibir el último adiós del público. Y para terminar, les cuento que Caritas Arequipa, como cada año, inició sus campañas para combatir el friaje en zonas de la región, donde los más perjudicados son los niños y los adultos mayores. En sus dos primeras visitas, entregaron ropa de abrigo, frazadas y alimentos de primera necesidad a más de 500 familias. La campaña va a continuar hasta el mes de noviembre. Más información en la página de Facebook, Caritas Arequipa. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. A nuestro público en Los Ángeles le recordamos que este sábado 13 y domingo 14 se realiza el Encuentro de Sanación organizado por Guadalupe Radio. La cita será en el Teatro Orfeo. El evento será ocasión para conmemorar que hace 37 años el Papa San Juan Pablo II visitó Los Ángeles. Aquella vez el joven nicaragüense Tony Meléndez, que no tiene brazos, cantó al Papa Viajero tocando la guitarra solo con sus pies. Conmovido, San Juan Pablo II agradeció a Tony con un beso y un abrazo, su esfuerzo, ejemplo y perseverancia. Este emotivo momento se conmemorará también en el concierto Esperanza, que Tony Meléndez ofrecerá como parte del Encuentro de Sanación de Guadalupe Radio. Las entradas las pueden encontrar en santamariadelmonte.com Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!